¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a otro video, soy JP o José Pokémon y bueno en esta ocasión pueden ver que nos encontramos en otro capítulo de Pokémon Platino Nuzlocke Pueden ver que lo dejamos aquí al lado del... del lago veraz, aquí con nuestro buen amigo Gangsta Vamos a ver cómo seguimos con la aventura, eh Un montón de personas, bueno no un montón así que digas demasiadas, pero varias personas sí que me estuvieron preguntando qué naturaleza tenía mi Tortwick Y también muchas personas y por muchas me refiero a una, me estuvieron comentando que cómo le iba a hacer si el juego no se podía guardar Tenían razón, tuve que volver a hacer el juego, pero bueno eso es ya lo de menos porque aquí ya estamos de vuelta Pueden ver que en esta ocasión tenemos aquí a Tortwick, que todavía no le he puesto nombre pero se va a llamar José, créanme Es naturaleza amable, amable no me gusta tanto porque le baja la defensa física y le sube la defensa especial Pero Tolterra es defensivo físico, se suele utilizar más defensivo físico Tengo pensado una estrategia para Tolterra, no sé qué piensen, sustituto, drenadoras para recuperar vida Maldición para aumentarme la defensa física ya que defensa especial va a tener un poquito mejor Y por último Mazazo para que sea algo así como que un sublícit cursor, no sé, una combinación muy extraña Pero bueno, eso ya ahí pongan en los comentarios si les agrada o no, cómo podríamos utilizar a este Pokémon Vamos a ver qué dice Gangsta Por fin, ya casi estamos en el lago Prepárate bien porque vamos a capturar a ese Pokémon legendario Confía en mí por una vez, estás aquí Si lo pone hasta en la señal Vamos a ver qué pasa aquí ¿Y ese de ahí? Es Helio, amigos, Helio que nos va a dar más que mil problemas El tiempo que fluye, el espacio que se expande Un día todo será mío, me llamo Helio, no lo olvides Hasta entonces duerme mientras puedas, Pokémon legendario del lago ¿Está hablando como que medio solo o algo así? Dejadme pasar a Zeus a un lado Y Gangsta se quita Ok ¿Y a qué ha venido todo eso? ¡Qué tío más raro! Venga, José, vamos a capturar a ese Pokémon legendario ¿Es el grito del legendario o ese también fue Gangsta? Creo que es el grito del legendario si no me equivoco Cielos, ¿lo has escuchado, José? Era el grito del Pokémon legendario, estoy segurísimo Venga, esta es nuestra oportunidad, vamos a capturarlo Ah, espera, no llevamos nada encima Sabes que... Ya sabes, ninguna Pokéballs Po-que-pals Sin ellas no podemos capturar el Pokémon ni llevárnoslo ¿Crees que el profesor Serval nos daría alguna si se lo pediésemos? Sí, por algo creo que nos dijo ¿Te acuerdas, no? Dijo que si fuéramos a visitarlo al laboratorio si necesitábamos algo Bueno, José, te he hecho una carrera Quien llegue primero al laboratorio de Plural Arenas es más molón ¿Ok? Vamos a volver aquí Vamos a volver aquí, amigos, seriamente Porque si no me equivoco aquí es el Lago Verás Y aquí obviamente es una ruta completamente diferente Pueden ver, Lago Verás Así que aquí puedo capturar un Pokémon completamente diferente Del que me salga en Orilla Verás O en su defecto en la Ruta 201 Así que... Vamos a ver Por cierto, un montón de gracias a todas las personas que me apoyaron en el primer capítulo Con los likes, con los comentarios Hasta con los comentarios que no eran tanto de apoyo Que eran muy poquitos Igualmente me comentaron que una persona más hacía esta misma serie Pero creo que son modos de juego diferentes los que hacemos Así que creo que tampoco importa demasiado Pero un montón de gracias por destrozar ese botón de me gusta Esperemos que en esta ocasión lo podamos Inclusive hasta violar ese botón de me gusta Así que esperemos llegar al menos a los 100 me gustas Voy a tratar de ir no tan rápido para poder... Perfecto Para poder... Pistas para entrenador A no atrapar el... No, que no me salga el Pokémon de aquí Y pueda atraparlo en la siguiente ruta Porque recuerden que si lo mato ya no puedo atraparlo Obviamente tampoco si escapo No hay que ser tímido Acaba, aclara con todo el que te encuentres en el camino La gente te dará información y consejos muy valiosos Ok, vamos a ver que nos dices tú A los peces, o sea la salud de tu Pokémon bajarás Si bajaran deberías ir al centro a casa a descansar Ok, sigamos aquí Rueguen, rueguen porque no les salga, no nos salga nada Oh, diablos, diablos Pokémon que se nos fue Ah, un Bidoof Un Bidoof tampoco me importa demasiado Adelante Tortuit Vamos, entra y destroza este Bidoof Vamos con placaje A muerte Bastante daño Placaje de Bidoof Que nos debería quitar Buena, bueno Un PS Pero porque es nivel 2 Pero en sí Este Tolterra Esta Tortuit Torterra Después no va a resistir tanto Por la defensa física Porque como lo comenté Es malo defensivamente Físico 16 puntos Que no están para nada mal Así que ahora ya podemos ir con toda seguridad Inclusive voy a hablar también con esta De acá a ver que es lo que nos dice Un Starly Quiero un Starly Me gustaría tener un Starly bastante Y si tiene intimidación Sería de lo mejor del mundo Un Starly con intimidación Sería de lo mejor que me podría pasar en este momento Placaje a este Starly Obviamente sé que el inicio vamos un poquito lento Vamos un poquitín lentos Pero no se preocupen amigos Saben que así es todos los juegos Ya sean de Pokémon World Warcraft O de lo que ustedes jueguen Inicio va a ser lento Pero conforme vaya avanzando la aventura Va a ser increíble Defensa física Tenemos 13 Defensa especial Especial 14 PS 25 Ataque 14 Pudiste haber estado un poquito mejor Hola trabajo en la tienda Pokémon Sabes Y que la salud de un Pokémon Se mide en puntos de salud PS Si un Pokémon se queda sin PS Se debilita Y no puede seguir combate De hecho literalmente Si en este juego Un Pokémon se me muere Definitivamente ya no puede ni siquiera aparecer Si los PS del Pokémon bajan Hay que reponerlos con una poción Te voy a dar una muestra gratuita Las demás las tendrás que comprar Esta se guardará automáticamente En el bolsillo de botiquín de tu bolsa Has obtenido una poción Perfecto Perfecto Vamos a ver que nos dices tu El escalón es solo una bajada Y es un atajo para Pueblo Verde Ok Y aquí ya estamos en Pueblo Arena Aquí está esta Maya Si se llama Maya Kino Se llama Dawn en el anime Maya Ah ya estás aquí Ven conmigo Entonces el profesor te espera Wow Que camino tan largo Maya Este es nuestro laboratorio Entremos ¿Eh? Ah Vámonos Parece que Gangsta Gangsta Eh quita de en medio Ah eres tú José Ese vejestorio no es No sé que es de medio Pero tiene los tornillos un poco flojos En fin Da igual Me piro Chao Adiós Que loco estás Gangsta Madre mía Que ha sido eso Tu amiguito es bastante impaciente En fin Entremos Ok Parece que no vamos a ver a Gangsta En un montón de tiempo Así que Por el momento nos despedimos De él Bueno mira Bueno mira Está aquí Te llamas José ¿Verdad? Deja ver a tu Pokémon Veamos Vaya vaya Este Pokémon parece bastante feliz Vaya Parece que no fue ningún error Confiarte ese Tortuit Bueno Te gustaría ponerle un mote Obviamente sí Me gustaría ponerle un mote Eso ni lo duden Se va a llamar Obviamente Porque ya está aquí En el layout de abajo Se va a llamar José Saben que Si me escriben algún comentario Igualmente aunque no sea Que le pongas un mote A algún Pokémon Simplemente con que me escriban Cualquier comentario El que gusten Ajá Ese es el mote Que más te gusta El que eliges Sí Voy a optarlos Para ponerle su nombre A algún Pokémon Que capturemos Cuando Os vi a punto De intentaros De internaros En la hierba alta Sin Pokémon Me quedé estupefacto Me dejó atónico Que unos críos Pudieran ser tan temerarios Pero ahora Acabas de asombrar Por un motivo Totalmente diferente Ya que hay un fuerte Vínculo que crece Entre tu Pokémon Y tú Conocerte Es todo un privilegio Estoy seguro De que Tortuit Siente exactamente lo mismo Por eso te pido Que quieras mucho A tu Tortuit Ok No sabes Cómo me alegra Que trates bien A los Pokémon Porque si no lo hicieras Yo Ay No puedo continuar Se desmaya Se desmaya Casi le daba El patatius Volvamos al tema Que nos ocupa Quiero que hagas algo Por mí Permíteme que sea El primero Permíteme que me presente Como es debido Como sabes Me llamo Serval Y estudio a los Pokémon Para empezar Quiero saber Con exactitud Los Pokémon Viven en la región De Sino Y para saberlo Necesito recopilar Los datos De la Poké Y aquí es donde entras tú Voy a confiarte Esta Poké Dex La utilizarás Para una información De los Pokémon De Sino Para mí Así es Bien Buena respuesta Si le decimos Que no No la da No lo sé Esta Poké Dex es un dispositivo De alta tecnología Registra automáticamente Los datos De cualquier Pokémon Que encuentres José José Quiero que vayas A todas las partes Y que busques De todos los tipos De Pokémon Que existen Que existen En esta región Yo también Tengo una Serval ¿Qué sentiste Mientras en la ruta Recorría la ruta 201 con tu Pokémon? He vivido 60 largos años Y aún me emociono Cuando estoy En un Pokémon Perdón Pero me desvío Veamos Que en este mundo Hay incontables Pokémon Por el momento Van 718 Y eso quiere decir Que allá afuera Te esperan Un innumerable De emociones Anda Ponte en marcha José Tu gran aventura Acaba de empezar De hecho Ya empezó Desde ayer De hecho Se llamaba el título Mi primer Pokémon Era un Pimplug ¿Lo sabías? Si hubiese elegido Si hubieras elegido Un Pimplug En la ruta 201 Tendríamos el mismo Pokémon Pues no Maya Tú tendrías Si yo hubiese Escogido un Pimplug Tú tendrías A este A este Chinchar Si no me equivoco No es tan importante Pero en fin Yo soy Maya Ayudo al profesor A añadirle páginas A la Pokédex Así que En cierto sentido Soy como tú Solamente que Ya te llevo Algo de ventaja Te enseñaré Todo lo que pueda Encantada José Y ya se va Ok Ni nos dijo adiós Ni nada Pero bueno Parece que aquí Ya no tenemos Nada que hacer Aquí hay unas Pequeñas casitas El computador Un sillón Y aquí un bug Un bug Si lo vieron Ahí tenemos Un pequeño bug ¿Qué nos dices tú? El profesor Aquí tengo algo Que también deberías Llevártelo Y nos da la MT27 No sé exactamente Cuál sea Pero ahorita Lo revisamos Amigos Es una máquina técnica Contiene el movimiento Retroceso Cuando sea Cuando se usa Una máquina técnica El Pokémon Aprende el movimiento De forma instantánea Sin embargo Debes tener en cuenta Que son de un solo uso El movimiento Retroceso Cobra potencia Cuando mayor sea Tu amistad Con el Pokémon Que la usa Por supuesto Tú decides Si quieres usar Esa MT O no Solo me queda Desearte Que en tu viaje Este repleto De diversión Y aquí se despide Caray Qué cosas No sabía Que el profesor Tuviera MT ¿Será que De joven Fue entrenador? Lo más seguro Maya Bien José Voy a ser Tu mentora Tengo algo Más de experiencia Como tu entrenadora Y además Soy ayudante Del profesor Anda Sígueme Este episodio Va a ser Muy 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 engorroso Amigos En este edificio Con tejado rojo Es el centro Pokémon Es el lugar En el que se curan A los Pokémon Heridos en combate Hay un centro En casi todas Las poblaciones Y este edificio De tejado azul Es una tienda Pokémon En ella Podrás comprar Y vender Objetos Y medicinas José Como acabas De empezar No podrás Comprar Mucha cosa Pero no Dejes Que eso Te desanime Uy Y una cosa José No tendrás Que hacer saber A tu familia Que ha ayudado Al profesor Serval Con la Pokédex Porque Deberías Tener que ir Lejos Mira Antes de irte Ve y cura Tu Pokémon Al centro Pokémon Así no tendrás Nada que temer En camino Hasta pronto Creo que aquí todavía No nos da las Pokéballs Nos las da hasta Hasta que vengamos aquí Pero tendremos que ir A decirle a nuestra madre Que nos vamos a ir De viaje Así que Vamos rápido amigos Vamos rápido Obviamente aquí ya puedo Pasar por la hierba Sin ningún problema Porque ya puedo Enfrentarme a cualquier Pokémon que me aparezca Y debilitarlo Ya que en la ruta 201 Automáticamente es una ruta Con la cual ya está Bloqueada para mí Puesto que a mí Salió un Bidoof El cual Acabé Nos hizo bastante daño Así que aparte De que es nivel 3 Lo más seguro Es que tenga Mejores estadísticos A un golpe crítico Siempre la hax De nuestra parte Lo más seguro Es que tenga Algo de daño físico Algo más de Ips en ataque físico Perfecto Y 24 puntos Nada mal Nada mal amigos Nada mal Perfecto Aquí no voy a pasar Por las Por las de estas zonas Para esquivar a los Pokémon Porque necesito La experiencia Amigos Necesito Bastante la experiencia Necesito que José Suba de nivel Ok Bien 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 Ah gruñido Así que Sería en un principio 2HitKO Es extraño hablar de 2HitKO Y todo eso En una En un modo aventura Ah Jujú Golpe crítico Se preguntarán ¿Por qué Si nos bajó Las estadísticas No lo pudimos Debilitar? Pues bueno Si hacemos un crítico Aparte de que Golpeamos con potencia Extra El daño Que deberíamos Bueno El daño que nos quita La El intimidado Cualquier cosa No se ve respetado A las cambios de estadísticas Sean malas para nosotros O en su defecto Sean buenas para él El crítico Las Olvida por completo Me alegra Me alegra verte José ¿Estarás bien En tu equipo Pokémon Y tú? ¿Qué tarde ¿Qué tarde se ha hecho? Descanse un poco cielo Parece que en esta ocasión Dormimos aquí Con la mamá Donde la mamá duerme Ella duerme en el sofá Como pueden ver Nosotros también en esta ocasión ¿Qué tienes José? El profesor Selvar Te ha pedido que hagas Algo tan importante Es maravilloso Deberías hacerlo Tienes todo mi apoyo Uy mira José Tengo algo que te vendría muy bien Y nos da un diario Que Somos Soy un hombre No creo utilizar un diario Es un diario En el cual podrás ir Anotando todo lo que haces día a día Podrás consultarlo Para recordar ¿Qué fue lo último que hiciste? Uy vaya Un viaje lleno de aventuras Me das mucha envidia Además estoy tranquila Porque traerás Tu Pokémon irá contigo Yo tendré que quedarme aquí Es broma José No me importa quedar Es broma que te vas Que no te importa O que te vas a quedar aquí A lo mejor te vas a ir de De fiesta ¿Verdad? Estaré perfectamente Tú sal al mundo Y disfruta tu aventura Si tú conoces lugares nuevos Cosas y experiencias Y cosas nuevas Haces feliz A tu madre también Pero vuelve de vez en cuando Me encantaría ver los Pokémon Que vas capturando Y aquí aparece La esta madre De Gangsta Gangsta Siento venir así Sin avisar ¿Está aquí Gangsta? Ay pues no No está Habrá salido ya Entonces No sé qué hacer El niño iba por ahí Gritando algo Sobre una aventura Y luego desapareció Es tan decidido Y tan inquieto Y yo quería Ver si se llevara esto consigo No te preocupes José se lo dará ¿Verdad José? Pues aunque no quiera ¿De verdad le harías eso por mí? Entonces ten José Cuando veas a Gangsta Se lo das Y ya nos da un paquete Ok Hasta pronto José Diviértete en tu aventura Déjame pensar Conociendo a mi chico Probablemente irá directo A la ciudad jubileo Bueno Que nos dé algo De cuando veamos a Gangsta Bueno ya nos vamos nosotros Ya nos vamos Porque en este capítulo Pretendo o deseo Atrapar a mi primer Pokémon Recuerden que tengo por el momento Dos Pokémon O dos lugares disponibles Para atrapar Pokémon La orilla verás Que ahí Se puede atrapar un Pokémon Sin ningún problema Porque es una zona En la cual no entré En la cual no capturé Ningún Pokémon Ni siquiera lo avisté Aparte de que De que es una zona Así que puedo capturar ahí Un Pokémon El legendario no cuenta Porque es un Pokémon De evento Así que No cuenta Anda José Ahora que te veo Me doy cuenta Aún no te he enseñado Cómo se capturan los Pokémon Voy a enseñártelo ahora Observa Ok Así que en este capítulo Pretendo O voy a tratar De atrapar Dos Pokémon Amigos Dos Pokémon Ella tiene adelante Tiene bastantes Lanza una Pokéball Y lo atrapará Yo no lo sé Ustedes lo saben Amigos Parece que Sí lo atrapa Atrapa su Beedoof Maya Ya está Beedoof atrapado Ahora vamos a ver Que es lo que nos dice ¿Qué es lo que nos dice? Tenía cinco Esta es una ruta Completamente diferente Si no me equivoco Así que Vamos a ver Qué Pokémon Nos aparece Y vamos a Un Shins Perfecto Bien 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 Es hora de entrar Al video Vamos a entrar A nuestro video De Pokémon Platino Voy a entrar En un otro PC Que tengo aquí A mi lado Y Bueno Primero déjame Capturarte Primero déjame Capturarte Shins De otro No deberías Morir De otro No deberías Morir Oh ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Te hago un crítico? ¿Qué? ¿En serio? ¿Mi primer Pokémon Y vienes Y haces un crítico? José Era un Shins Diablos Pues bueno Ni modo Quiero atrapar Un Pokémon En este primer episodio Y en el primer video No lo voy a poder hacer Porque ese maldito Shins Se murió Un crítico Un crítico En el primer Pokémon El primer Pokémon Que voy a poder capturar Porque tengo Pokéballs Si ese es un crítico José Que diablos Y van a ver que aquí A lo mejor vamos a ver Que es lo que nos sale En el lago Verá Ya no hay que lamentarnos Vamos a ver Te odio Te odio tanto Un Bidoof Es en serio Un Bidoof Pues bueno Vamos a atrapar Vamos a atraparlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Llamarte De la peor Recomendados Tanto como al final Del video Pero bueno Por el momento Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Aquí nos despedimos Yo y nuestro José El maldito José Y Hander Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós